Como ustedes pueden observar, ya la construcción lleva seis pisos y son 16 departamentos que están en proceso de construcción. Nosotros hemos luchado ardientemente contra este tipo de situaciones, pero a través del Poder Judicial las obras siguen adelante. Este es un problema adicional que estamos viviendo en toda esta zona. ¿Por qué? Porque los tiempos legales no nos permiten actuar de una manera. Estamos esperando que el Poder Judicial resuelva las situaciones y eso nos evita que podamos hacer algo más.